La fototeca del municipio de Cincelejo se trasladó la tarde de ayer al Parque Santander de la Ciudad, donde propios y visitantes a través de fotografías apreciaron a los maestros de la música de viento tradicional de Sucre, que han trabajado para que el folclor sabanero se mantenga vigente. Este es un recuento de lo que son los principios y el valor patrimonial de nuestra música ancestral. Hacemos un recorrido de cómo nacen los primeros sones, vernáculos con instrumentos senúes, aborígenes, hasta llegar a toda la incentricidad y la armonía de nuestras orquestas, de nuestras bandas. Esto es un ejercicio lúdico que el Encuentro Nacional de Bandas brinda a la ciudad y con asocio de la Oficina de Asuntos Culturales. Esta muestra titulada Yo Soy Cuadro Vivo en homenaje al sombrero volteado, se realiza en el marco de la 31ª versión del Encuentro Nacional de Bandas. De igual forma, en esta oportunidad con una retreta especial, le realizaron un reconocimiento a la banda departamental de Sucre. Estamos hoy aquí dentro de nuestra programación oficial, haciendo una exhibición del patrimonio, sobre todo ese patrimonio que tiene nuestra fototeca municipal a cargo de Julio César Pereira. Aquí se muestra toda la historia de la banda y vamos también a tener una retreta especial acompañada por la banda departamental de Sucre, en la cual se interpretará unos porros muy legendarios, alusivos a todo lo que tiene que ver nuestra región sabana. Con estos eventos se busca, según la directora del Encuentro Nacional de Bandas, Mónica Jiménez, resaltar la labor de los artistas y gestores culturales de la región. Telenoticias, para estar bien informado. Gracias.